Pietro Sibyl niega que sea machista y se achora con reportera por mencionarle a Andrea Luna. El actor Pietro Sibyl no soportó que la reportera de Amor y Fuego le preguntara sobre su expareja Andrea Luna y la fuerte acusación que le hizo respecto a un presunto maltrato psicológico. El actor le increpó a la periodista y respondió sarcásticamente. Al escuchar el nombre de Andrea Luna, el artista se molestó y aseguró que no respondería ninguna pregunta más sobre la también actriz. Pietro Sibyl se transformó en el mandril cuando le preguntaron por su ex Andrea Luna. Mira lo que pasó. Se te acusó Andrea Luna, tu exnovia, se te acusó de ser violento con ella. ¿Es cierto esto, Pietro? No, claro que volvería a actuar con ella, ¿por qué no? Yo creo en mi vida, que es muy casero, me encanta que mi novia, cuando tengo una novia, se ocupe, me diga, ¿por qué tengo que hacer? Yo le voy, es innato en mi vida, es como la violencia, es innato en el ser humano. Y como el verbo. Es el joda o no, es el de acuerdo. Si no, no rezaría a la gente por la paz Quisiera saber qué opinas acerca un poco de tu rol Dices que tienes un rol un poco machista Bastante machista de personas, pero sí ¿Tú crees que la sociedad peruana es machista de personas? Totalmente, claro que sí Sí Digamos que... Tú misma eres machista ¿Por qué? Porque sí Lo intuyo, quizá me equivoque ¿Por qué una mujer es una p***? Oye, tranquilo viejo No, esto es una... No sé, lo que fuera Yo no, tú... No, no Creo que... Yo pienso que se basa mucho en la educación de un personaje He escuchado a muchas mujeres hacer comentarios como ese Y eso es machista Un poco educadas tal vez, ¿no? En realidad No, es machista Dentro del machismo un hombre puede llegar a ser violento tal vez Existe mucha violencia de género Claro, sí ¿Tú te consideras tal vez una persona...? Para nada ¿A qué quieres llegar? En ningún sitio Te estoy haciendo preguntas, Pietro Nada más Pero por qué no me pregunto si soy violento Por qué no me pregunto si soy dedicado Si soy cariñoso Si soy otra cosa, o sea... Hablando de tu rol En realidad no estoy hablando de otra cosa Parece que estás siendo sinuosa Y yo no soy tonto Sinuosa, porque si tengo que hacerte una pregunta directa Te la voy a hacer, en realidad Bueno, házmela de una vez ¿Qué está pasando, cabrón? Se te acusó, Andrea Luna, tu exnovia Se te acusó de ser violento con ella ¿Es cierto esto, Pietro? No Y no voy a responder a ninguna otra pregunta más Y ya sabía que ibas a llegar Querías llegar a eso ¿Volverías tal vez a actuar con Andrea Luna? A pesar de que tienen algún tema, alguna fricción ¿Todo quedó bien? No tengo por qué responder eso Claro que volvería a actuar con ella ¿Por qué no? Es una actriz, ¿no? Y yo soy actor Y eso es lo que hacemos, actuar Muchísimas gracias, Pietro A ti, por tu amabilidad y tu finura Siempre, fina siempre Bueno, dentro de todo Igual siguió ahí Igual seguía respondiendo Igual seguía ahí parado No, porque si yo no quiero decir nada Cojo y me voy Pero igual Maffer no se dejó Ni él tampoco No, ni él tampoco Pero me dices ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué te pregunto eso? Porque es de lo que tu ex Andrea Luna Ha denunciado públicamente ¿No lo hizo en una comisaría? Es verdad No lo hizo donde debería Y para que la tomen con la seriedad del caso Si es que verdad ¿Padeció todo lo que dice a tu lado? Sí ¿No lo ha hecho? No Pero yo creo que el único que se puede defender El único que puede aclarar Eso eres tú Nosotros no te conocemos Nosotros solo sacamos conclusiones Y nosotros solo tenemos declaraciones De tu ex Que así lo certifican Creerle o no a Andrea Ya es otro tema Pero no es con nosotros Con quien las tiene que tomar ¿No? Ahora Rodrigo Si alguien de tu entorno cercano Como tu pareja Sale a decir públicamente Que eres tal Tal Tal, 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 tal Y no tomas tú ninguna acción Para limpiar tu imagen Sí, porque es fuerte lo que le dijo O sea, me parece Claro No es como que Ah, es un pesado De verdad Es obsesivo Posesivo No Maltratador Drogado Todo le dijo Y él Él no se defiende Que abusa Ahí sí que yo le hago una demanda Porque es una imagen Dejan de consumir huevadas Y Andrea Luna Pues tampoco puede Y ella también Ella cree que el Instagram Fue el poder judicial Perdón O la comisaría Porque eso tengo que contar Mi vida privada No entiendo No, y aparte Mira lo que ella manda A la gente a dejar de Y cuando mucha gente También la acusa a ella De otras cosas Así que hay que hacer Un poco caradura también ¿No? Sí Pero bueno Ahora, él tiene un poquito Me parece un doble discurso Porque dijo Sí, es Todo el mundo Es violento ¿No? Porque crees que la gente No está por la paz del mundo Y le pregunta ¿Qué es violento? No A ver, mira ¿Qué opinas acerca Un poco de tu rol? Dices que tienes un rol Un poco machista Bastante machista El personaje ¿Qué opinas Que la sociedad peruana Es machista? Totalmente Claro que sí Sí Digamos que Tú misma eres machista ¿Por qué? Porque Porque sí ¿Puedes conocerme? Lo intuyo Quizá me equivoque Pero esto es una mujer Esta es una p*** Oye Tranquilo viejo O esto es una No sé Lo que fuera No, yo no Tú No 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 Creo que Yo pienso que Se basa mucho en la educación De un personaje He escuchado a muchas mujeres Hacer comentarios Como ese Y eso es machista Un poco educada Tal vez En realidad También depende Porque si tú le A ver Lo que pasa es que Esa es una cosa muy genérica ¿No? Y que A ver Si tú dices Tú le puedes decir A una mujer O comentar con tus amigas Llamarla de esa manera Este No Depende Si tú le dices machista Si perdón Si tú le llamas así A una mujer Porque ha decidido Porque ha tenido Varios compañeros Si es una persona soltera Que no le hace daño a nadie Que se ha metido Con gente soltera Que tampoco le hace daño a nadie Si me parece machista Que porque sea mujer Por eso depende Claro Pero si es una persona Hombre o mujer Que ha engañado a su pareja Que ha quitado el marido a otra persona Que se ha metido en una relación Y ha fallado a la suya Es eso Y un hombre también Es eso cuando lo hace Un hombre también Exactamente Dejémonos de Ay No hay que decirle nada a nadie Todo es sensible Todo es sensible Todo hay que tener cuidado Todos creen que Es con mala intención Si dices eso Es discriminación Si dices eso Es homofóbica No sé qué Es como que yo Da miedo a opinar Ya no sabemos Cómo hablar De qué manera ¿No? Qué género Qué número Qué palabra usar Porque hay tanta gente Esperando a ver Cómo se ofende Y con qué Sí Qué barbaridad Ofendidólogos De profesión Son todos Sí Bueno Lo que nos faltaba por ver Oye No te pierdas De nuestro próximo contenido Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita De notificaciones Para estar siempre informado